Aquí es Teratrio Bernal, el amigo de los pobres, aquí es Teratrio Bernal, el azote del gobierno, viene dispuesto a mandar malditos a los inviernos, el día en que yo nací, rugieron cielos y mares, vente conmigo a mi vida para calmar mis pesares, de si Heraclio Bernal, cuando iba a entrar en combate. Orale mulas maiceras, aquí está su mero padre. El día en que me afusilen, les va a costar un tesoro. Si en rifles de pura plata cargados con balas de oro, sobre mi tumba no ponga, ni cruz, ni piedras, ni nada. Que al fin se muere una vez, y el que se muere se acaba. Aves de todos los rumbos, vengan conmigo a cantar, tus versos de un hombre valiente y que fuera Atrio Bernal. Estas horas pecados con balas de oro... ...de otras cosas que las dietas en el lugar del templo... Gracias.